¡Aula! 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 Nos vamos ya en el torrente de Chanto y Gallino Picado Paine Sierra, el orgullo de calobra el tigre que come gente mollo cisnero ¡Gracias! ¡Gracias! Un año se va a cumplir Un año se va a cumplir Que no te vea mi cielo Me muero de amor de celo Y así lo quiero vivir He tenido que sufrir Porque cautivado fui Desde ese día que te vi En la fiesta, vida mía Pues quedé desde ese día He enamorado de ti ¡Ay, ceballito! ¡Ya va! Eso mismo Eso mismo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! A Dios no voy a decir No me vas a ver llorar Nada quiero reclamar Ni aunque lleve mi sufrir Triste tuve que partir Cuanto dolor yo sentí Pero no seré de ti Otro más de tus amores Y sé que aunque tú no llores Te vas a acordar de mí Versos y canciones de Panamá Ahora, que está la rama Vamos a la mano ¡Ay, ay! 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 ¡Ejeje! 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 Morena del alma mía Yo me voy, me voy mañana Mañana me voy con ella La nostalgia de perderte Mortifica el alma mía Que no sé cuánto daría Mi amor por volver a verte No he dejado de quererte Desde que te conocí Y soy consciente que sí Yo te amo, vida mía Pues yo quedé desde ese día Enamorado de ti ¡Epa! ¡Ay! Oiga, Tencio de Cabo ¿Qué le parece el asunto? ¡Ya! 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 ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! Que te sobran los amores No voy a ponerlo en duda Pero es mi súplica muda Que consiga los mejores Pero cuando te enamores Tú no compares así Los besos que yo te di Con los que otro te ofrece Cada vez que alguien te bese Te vas a acordar de mí ¡Suscríbete al canal! 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 Me acuerdo todos los días De tus labios de rubí De tu cabellera y De tus ojos, tus mejillas Es que me encuentro chiquilla Enamorado de ti ¡Ay, ay, ay! Oiga, la mujer bonita y lastimada que no me quieras Cuando sientas con desgano que otra mano te acaricia Recordarás con delicia la dulzura de mis manos Aquel calor tan ofano que solo yo te ofrecí Y pensar que no volví hará tu vida a pedazo Cuando estés en otros brazos te vas a acordar de mí Ceballo, al panameño de las palmeras le gusta a la una A las dos y después de las tres El gallino picao, picao, picao de Panamá Y empieza la batalla entre el rey y el tigre ¡Ay! Morena del alma mía Dejaré el verso bonito Dejaré el verso bonito Y voy a poner a cantar Y voy a dejar de estar Enamorado solito Porque aquí con yo lo invito Porque aquí con yo lo invito Que me dispare su rima Porque yo no voy encima Pero tengo mano a mano A soca el rabo herrerano Que hay un cholo en la tarima ¡Oiga la morena bella! ¡Que hay un cholo en la tarima! ¡Que hay un cholo en la tarima! Listo para responder Y a él le voy a meter Señores, aquí la espina ¡Ay! Decirle, me fascina Aprovechando el torrente De manera consecuente En la pista de las palmeras Yo vengo a... ¡Jaj, jaj, jaj! Glalalalalalala Glalalalala Glalalala Morena del alma mía Esa espina con empeño Esa espina con empeño Te quicho me trajo aquí Hace tiempo la metí ¡Ah, airrerando y santeño! ¿Saben? Soy el fuerte leño, yo soy la categoría, soy solo de valentía Que por eso desde cuándo, quien me gana improvisando, no ha nacido todavía No ha nacido todavía, no ha nacido todavía, me dice mayo cindero Pero cantando yo quiero, te gana en las manos mía Mira de ser tiquería, mira de ser tiquería, soy un hombre inteligente Mira que yo voy de frente, en el verso improvisado No me hace ni los mandado, el tigre que come gente No le hago ni los mandado, no le hago ni los mandado El mismito se condena, si aquí en el cosita buena, lo tengo paralizado Yo me encuentro entusiasmado, yo me encuentro entusiasmado Lleno de gran alegría, y le digo en este día Por eso tengo la idea, quien me gana en la pelea La ha nacido todavía Y si es que el torrente sigue Y si es que el torrente sigue Le contesto de inmediato Ese hombre nació hace rato Se llama Kiko Rodríguez Yo quiero que lo investigue Yo quiero que lo investigue De manera consecuente Soy el hombre inteligente Ya que el turno a mí me toca Voy a callarle la boca Al tigre que come gente Pero me encuentro contento Pero me encuentro contento Porque yo tengo cultura Y yo soy después la amargura Para el rey del sentimiento Yo así que tengo el talento Yo así domino talento Porque tengo la poesía Y el son de la melodía Soy duro como una roca El que me calle la boca No ha nacido todavía Ayer se encuentra contento Ayer se encuentra contento En la pista de las palmeras Ayer se rí por fuera Pero herido por adentro Yo voy a llamarlo al centro Delante de este gentío Voy a tirarlo al vacío Escúcheme compañero Oiga, no hay o sinero No chille que está ahí cojío No chille que está cojío No chille que está cojío La improvisación pues sigue Y ven que aquí con Rodríguez Le falla el palabrerío Y que lo olvides el tío Y que lo olvides el tío En esta fiesta bravía Yo nací con valentía Por eso digo al momento Un rey del sentimiento Han nacido todavía Cantar que voy a cantar Cantar que voy a cantar En el gallino picado Y a este tigre más criado Aquí lo enseño a cantar Yo no lo quiero estropear Yo no lo quiero estropear Delante de este gentío En mi experiencia confío En el beso improvisando Miren lo estoy acabando Y no chille que está ahí cojío No chille que está ahí cojío No chille que está ahí cojío Sigue la repetición No chille que está ahí cojío No chille que está ahí cojío Oye que está ahí cojío Hoy le digo al trovador Como yo soy el mejor De tus palabras Me río Voy a tirarlo Al vacío Voy a tirarlo al vacío Miren qué decirle quiero Yo soy el hombre sincero Que se llevan los honores Y hasta aquí llegó señores La bullita de Cisneros Llego Pero Ey Ey Tico ¿Qué te pasa a ti? Tico ¿Qué te pasa a ti? Rorlarás por el piso Escucha como improviso Para que aprendas de mí Me de chiquitito así, me de chiquitito así Me he dominado poesía, yo tengo la valentía Y no me encuentro solito, quien se gale a este cholito Lo he nacido todavía En este preciso instante, en este preciso instante Yo quiero decirle aquí, si yo aprendiera de ti Me pongo más ignorante Yo si echo para adelante, yo si echo para adelante A donde quiera que voy, Chico Rodríguez yo soy Claramente se los digo, después que acabo contigo Cojo el camino y me voy Ya Kiko se quiere ir, ya Kiko se quiere ir Por eso Kiko se espanta, es porque Kiko no aguanta Lo que le quiero decir Yo no quiero discutir, al son de la melodía Yo tengo categoría, por favor no sea milanes Herrera no, que me gane, me ha nacido todavía Listo para responder, listo para responder Le contesto de inmediato Yo te gano a cada rato y no lo quieres reconocer Yo no lo quiero vencer Yo no lo quiero vencer Voy a tirarlo al vacío De tus palabras me río Porque soy un hombre noble Y es que el poeta de Calabre No chille Que está ahí cojido Música Moreña del alma mía Tú me dices de hace rato, tú me dices de hace rato Que tú me puedes ganar, mas yo te vine a probar Que aquí hay solo para rato Aquí con los desbaratos, porque tengo sangre fría Ya llegó la policía para darles a que mate Un cantó que a mí me mate, me han nacido todavía Yo soy un hombre decente, yo soy un hombre decente Mientras la guitarra suena, y aquí en el cosita buena O tigre que comece, yo le digo claramente Si para cantar nací, yo voy a explicarlo aquí Yo que vengo de la aldea, y si va a haber pelea Vamos a dejarla ahí Muy bien, el aplauso de la concurrencia para Kiko Rodríguez Moyo Cisneros Y el precursor del estilo moderno, Edwin Ceballos La palmera del cosita buena de Panamá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!